Música 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 Bueno, pues vamos a ir al... Al lío Bichitos Música 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 Me cago en... Me dais a joder toda... Puta vida Música Así de gratis, jodad Venga va Ya tenemos las tarjetas Para entrar Putos bichos Me han jodido un poco No tengo plantas Vamos a aguantar un poco sin curarnos Mira que discoteca Música Música A ver Una tele con... Vamos a cerrar Una tele con un sillón La verdad que no tiene mucho esto Pues nada, vamos a ver la tele Y se sienta el pavo así tendrá el tiro A ver Esta mierda funciona Guapo Guapo Ethan 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 Espera, espera, espera Tengo algo para ti Mira lo que tengo Que yo ¿Sabes que es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer Zoe con esto? pen ¿ista coma? ¿Cree que esta cosa es especial? No, Ethan Esto no es especial Esto, esto de aquí es especial Mira, Ethan No todo el mundo quiere volver atrás ¿Cómo? ¡Evelyn! ¡Solo trato de enseñarle! Debe entender que no todo el mundo quiere que las cosas sean como antes ¡Tú es una estúpida! ¡Zorra! No entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase ¡No todos queremos volver atrás! Vale Bien, Ethan Ethan ¿Puedes arrastrarte por esa asquerosa y podrida casa? Todo lo que quieras buscando ingredientes Pero no vas a encontrar una puta mierda, Ethan ¿Quieres el suero? ¡Uh, amigo! Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Bueno, Ethan ¿Qué me dices? Y peta la tele ¡Joder! Bueno, me voy a tener que curar Creo que ya estaba jodido antes de que petara la tele Pero bueno ¿Cuántas casas tiene esta gente, macho? Tiene hasta aquí de novas ¡Uy! Una plantica Me hubiera venido bien Una bomba Para cosas como esta Me traje cuchillo Vale, esto es cierto es una bomba Y si pasa agachado No me la come Con bombas y todo, macho Aquí hay otro ¡Uy, macho! Qué motivación Tiene este hombre ¡Uy! A ver Esta Alguno me comeré La verdad que lo de protegerse No lo he vuelto a usar Como ya tengo armas Casi no se ven Pues no me lo he comido esta ¡Ah, coño! Puto timón No, eso es mentira Una caja Que solita está esa caja Y ahora dejamos una bomba ¿Ves? Decía muchas palabras Me están andando A ver Me voy a tomar esto Si paso ¡Hostia! ¿Esto qué es? No puedo pasar ¿Cora? Ah, mira A ver Se le pongo a dar un tío Si me ponen ahí un baúl Es para que me arme yo creo Lo sé Uy Putas contraseñas, ¿eh? Si, macho Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, 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 no Es 0514 Venga Inténtalo Nunca se sabe Ya no me acuerdo Ya verás Ya verás Ya verás ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me ha matado eso Ah, mira Está aquí la puerta Pues no me ha matado eso Por... Puro milagro Trampas Trampas, trampas Joder Vamos a tener que gastar a volar Bueno, mira Con uno He abierto el otro Y nada, Mario también habla El trampas es este pavo El trampitas Vamos a ver A ver ¿Qué más trampas tenemos? Tenemos Un pasillo muy recto Ahí hay Bichos Bueno Pues no me ha dado Por los pelos Estaré usando las balas buenas En verdad Las normales Uy, va Mierda Cuadra, ha sido ese que no lo he visto En verdad, coño Venga Claro, mi tío es tonto Se come una y se levanta Donde está la otra Lo estaba viendo, digo yo Ahora no me vas No me vas a pillar ahora Solo me queda esa, creo Ese es que no lo veo bien Bueno, una manera antigua Todo es una trampa aquí, macho Esteroides ¿Para qué van los esteroides? ¿Cómo es el sector permanente? Bien, bien, bien Bien, bien Nada más me ha culado Bichos, bichos Buah Joder, hacerles una trampa A los bichos estos Sí Jaja No sé si es suficiente Que parece, ¿no? Bueno Se muere usted Bueno, creo que he tenido que usar menos balas Al hacer la pala Muérete No vais a dejar sin balas Venga Venga ¿Quién falta? Te estoy escuchando Sé que estás ahí Coño, macho Cojones No te levantes, hombre Que no te levantes Bueno Pero ya me he dado sin balas De De pistola Para tocar Las de escopeta Por ahí hay una cosa roja Bien Un grabador Bueno, hemos hecho unas poquitas balas Sobre todo Porque si no No puedo Cagarle un tiro a eso Porque claro Después de He visto He visto Que todo es puta Mira el cerdico Vale, ya está por allí Dame balas No sé exactamente lo que yo quería Pero Pero bueno ¿Me voy a tener que tirar ahí abajo o qué? Eso parece Voy a tener que bajar Ya verás Esto va a estar lleno de bichos Uy, va Que es al tete Vale, estamos en el otro lado ahora Oye Una tarea más Que hay detrás de esto Quiero verlo ¿Eso qué es? Falta una batería Pues habrá que buscarla Mira que lejos está la batería Macho, ahora que no hay ninguno Explosivo Pues justo lo digo Y justo hay un explosivo Bueno, pues nada Va a empezar la acción Chicos Chicuelos Porque todo con música Altavoces y demás La batería Me dan salud Bueno Pues nada A ver A ver qué tenemos por aquí A ver A ver A ver Plata Joder Maniobra evasiva Maniobra evasiva Me subo arriba Los cerdos Pórtense señores Tenemos reglas Que te jodan Superar estas dificultades Es lo que te convierte en un hombre Este creo que le gusta el fuego A ti te gusta el fuego No me escupas Cerdo Mierda Mala con su Mierda No sé si le hace mucho el fuego Te mueres Estoy desperdiciando balas O si le hace Muere Joder Eso tiene que no ver Cuatro muras Cuño Debo decirlo Estoy impresionado No solo sigues escondida Aún con ser Aún con ser Aún con ser Aún con los dedos Me estás haciendo perder Todas mis manos No sé qué decir de eso No sé si estoy Desperdiciando No, es como triste Tengo que morir De una vez Este tío es muy pesado Se ha muerto Y voy Y me acerco A la prota ¿Más? No me jodas Ya verás Qué diada Y ahora explota Un ascensor Qué suerte Me he encerrado Ahora no, está subiendo Por aquí no voy a poder salir No, está subiendo No, está subiendo Ese bicho se va a levantar Echando hostias Bueno, tiene un cartelito A lo mejor no se levanta Te vas a levantar Eres el siguiente Moneda antigua Voy a coger la moneda antigua Venga Pesadito Anda, estoy donde antes A ver, señor Que a ver 1408 Me sonaba por algo A ver 1408 Open Déjate que ya no me fío ¿Todo correcto? Dicho que más de lo corre ¿Cómo? Vea, coño Si antes digo que hace tiempo que no uso esto Antes me toca usarlo Oh, mira Estamos donde Cabro Hay que ser idiota Vale ¿Qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta ¡Vete a la mierda! Ethan Esa boca Hay niños en el edificio En algún sitio Creo Ya no estoy seguro Bueno Lo bueno es que esto Ya me lo sé ¿Qué te parece si jugamos a un juego? Creo que a lo mejor la diferencia Es que ahora Como me sé la palabra Si me dejan meterla Ahí está la clave Ahí está la clave Si es que He ido antes con un borrico Como un borrico Y hecho exactamente lo mismo Incluso lo de La caja fuerte esa No me hubiera hecho ni falta Y ahora No debería pararse la luz Así como ya saben que ¡Pah! ¡Huyas coño! ¡Hijo de puta! ¡Tendrías que haber muerto! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¡Fاح! 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 ¡Se supone que esto não é para ti! ¡Maldita sea! Me ha salido ya de su cachivache. Me ha apadeado de pruebas. Estamos cogiendo ya las cosas. Mira, mira, mira. Claro, si no llego a ver el vídeo, menos mal que he visto el vídeo. Por fin. A ver el vídeo. Mía. Esa es mía. 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 ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero. Fuera de la habitación. Rápido. Vaya, vaya. Inzan. ¿Qué coño quieres? A ti. Muerto. Supongo que no está en tus planes. Todavía. Qué suerte. Mira, salvo que tengas más haces en la manga, te sugiero que... Sería contarte el final. Y no soy de esos. Cabello. Buah. Es muy pesado. Que no me quiero llevar a la silla, hombre. ¿Balas? ¿Balas? Muy bien. ¿Balas? Eso es lo que me hace falta. Me gustaban los otros, que cuando terminabas de usar una cosa ya, se la he quitado. No, como aquí. Bueno, me la voy a llevar de viaje. Ya voy. No sé muy bien. ¿Dónde estoy? Uy, uy, uy. Esto es muy largo, ¿eh? Esto es muy largo. Tengo miento de pasar cosas malas. Cosas nazis. Pita. Y con varios pasillos y demás. Guau. Locura. Estaré en Mercadero un poco jodido, ¿eh? Aquí va a haber un bicho. La hostia es grande. Vale. Ya, este huevo. Ya la ha confundido. Menos mal. Mucha munición me están dando. Menos mal que no. Me ha dejado esto por ahí. Vivo con la red. Con la tensión de que algo me va a atacar por la espalda. Como eso. Bien, bien. ¿Más? Bueno, que ahora aquí va a salir la de Dios. ¡Holo, holo, 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 holo. Mierda, mierda. He tardado mucho. ¡Guau! He tardado mucho. ¿Por qué no se mueren ustedes? No. ¿Qué tal? ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Corre, corre! ¡Bien, bien, bien, bien! Pues nada. A correr. A correr. Correrán más que yo. Creo que no. Vamos. No quiero gastar balas a lo tonto. No me jodas. No me jodas. Me estaba curando. No me estaba curando. Bueno, he estado listo de la alternativa de pasar de opción. No es útil porque hay muchos. Y eso es un problema. El problema de estos es que son muy tochos y me jodan vivo. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Me deja pasar, a ver que al final... Mirad a los... ¡Uy va, uy va! ¡Este puto fuego no ha sido para todo! ¡Qué guay! ¿Otra puertas, macho? Y era esto... ¡Uah! ¡Qué rejada! ¡Cierra la puerta! Me podían ahorrar bastantes balas, creo. Si hubiera hecho eso, mejor, pero... Puto lanzar llamas, no vale para nada. Vamos a recargar. Hay que llevar las armas recargadas. Que nunca se sabe. Onda, mira, están aquí. Mira. ¿Tú quieres ver? ¿Zoe? ¿Zoe? ¿Zoe, yo? Ahora no. No nos queda tiempo. ¿Tienes ambos ingredientes? Mía, sigues por seguida. Por el mal... Por el maligno. Sí, sí, los tengo. Sí, sí, los tengo. No me jodas. No me jodas. ¿Qué estás haciendo? Cuando tengamos el suero, ¿qué hacemos? Hay una barca afuera. Iremos por el pantano. Pero... No llegaremos lejos sin el suero. Yo quiero la mochilita esta. Eh, uno es mío. ¿Qué es eso? Venga, coño. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En casa. Yo hablaré contigo después. ¿Quién se supone eso? hola para que darle los ojos ya está bien ya el padre ya lo estaba imaginando corre corre voy a morir me está la de prueba como suele decir que te jodan que te jodan me tirará abajo supongo en algún momento me he caído venga coño hostia terrible la ha matado muérete un poquito hombre Parece que arriba, digo abajo, estaba claro Cierda Creo que voy a tener que bajar abajo Voy a morir Corre, corre, corre Bueno, voy a matarte y después a mí Que sí, que ya te he oído La mata Ahí ya sí ¿Qué es eso? No vas a salir de aquí Estoy jodido, macho Vamos a ir con la... Con la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo Toma el puto ¿Qué te va? ¿Qué te va? Artillería pesada Me voy a subir, creo, acá arriba Sube Uy Vamos a curarnos la última A ver Que te jodas No me has dado No digas que me has dado porque no me has dado Que no te ve No veo Está ahí No, no, que te No, no, no Bien, bien Ahí Jodiéndole el último ojete Qué grande te queda A veces más grande, ¿no? No, corre, corre Me ha dado Esto ya no tengo más No hay ojetes A ver ¿Dónde estás? Tengo muchas balas de escopeta Pero... Ahí está He visto un ojete No te quieto Macho Te voy a coger Te voy a coger Nunca Vale, tengo que subir Porque es la única forma De que me enseñe Tu último ojete A ver si puedo subir Ahora Eso es muy típico Lo de vas a desear No es necesario Necesito un arma ¿Dónde está el otro ojete, macho? Ahí estaba Ahí estaba En el rabo Tiempo Vale, ya estamos con la mierda Me va a matar al final Al final me mata Te voy a coger Te voy a coger Mira, queda un toque Ese toque A ver Tío, el tío Este ya ha muerto Se va Ya desviado Mierda No es justo Muérete Por Dios Que me queda un toque Macho Ya No usan Lanzaría más No me queda nada más que ver Mía ог ¿Por qué no me dejas en paz? Sientales juero ¿Quieres que lo cure? por qué es muy brazo este hombre se muere como la madre corre, corre, los trenos se meten vaya, vaya vaya festuqui no hay un puto objeto aquí ahora hay que usar el somente tuve que usar uno solo nos queda el otro que te jodan cura mía, cura Zoe tengo que mirar luego qué pasa no te molestes no habrá nadie a quien ayudara joder qué velocidad es tu coge esto es el final del juego chao quid no no ¡Suscríbete!